Triste cuando tenemos tiempo y no lo ocupamos Cuando queremos algo y no resulta nada triste Cuando perdemos esto porque nos sirvió Libre como las piedras que caen De arriba hacia abajo Sobre los techos del mundo Ya no es estrella más el sol Ya no es estrella más el sol Según ellas no saben hacia dónde ir Si para ellas es así ¿Qué nos quedará aquí? Triste cuando las palabras lo hacen Aún, aún más difícil Cuando las cosas se complican Por nada todo sigue igual Por nada todo sigue igual Triste, libre Triste, libre Triste, libre En tus ojos pude ver lo que yo les pregunté En tus ojos pude ver lo que yo les pregunté Hoy, hoy, en las cartas pude ver lo que yo les pregunté Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video